Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Los ricos que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay, uh Desde que nos vimos Piensen Cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En el fombra aún están Las manchas de vino Donde está ese totito que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro, I go, where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pusillager Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Hysteria Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tardé un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En el pombra aún están las manchas de vino Donde está ese totito que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta que estás buena no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Ay, pa' decirte la verdad Ay, lo que en primera Ay, lo que en primera Que no me olvido de ti Ay, lo que en primera Yo sé que fue una noche na' más Ay, lo que en primera Pero en primera Y ahora Entonces vamo' a competir, a ver, ey Oh, 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 oh Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir, a ver, ey No me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mi brincando Uh, 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 lo rico que te ve chingando Uh, 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 no sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando, ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Eh, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir, a ver, ey Ey, uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno No lo tomé por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy, a ver Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey De la verdad De la verdad Que no se vuelve a repetir Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver A ver Uh Ya sé que nos vimos Pienso en Cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a blow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en bo Mami Si se ponen cuatro I go where she go So mami dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.